Música Sacar la tensión lleno de pura rabia de la Grand Theft Auto Estás loco para jugar Es lo que quiero es jugar a baila que este me dijo que me va a juntar Ay coño el tren El tren El tren ¿Y que es lo que yo me dice? ¿Yo no estamos haciendo este juego? Yo sé lo que dure el tren para venir Me tiraron Ey ey, el peño para ver No voy a liar el tren Ya me trajo con una vara Puedo grabar Ey, ey Yo he visto gente mala Gente mala A ver el cara que el no sabe Y después se tira Vean Mira más Pero ustedes si son incultos Lo bueno y lo lindo que maneja el pobre pibre Eso es lo que hay que ver Vamos a ver En el Audi Tenemos dos 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 Dos ropas Dos ropas Anda bien Anda decente Como un chofer de Villamérica Ya lo guayo Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiempo dura sin guayalo Vamos a ver cuánto tiempo dura sin guayalo Esa es la tibia que no me alejaste Te apagó un hacke Eso es un hacke Eso es un hacke Tú viste lo que no me pico En la grande pauta Tú te robas un carro Le he chocado uno aquí Y salen volando Y ese es de licenciame Ay 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 dale puestazo, dale golpe jajaja 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 tenia que irse por alla abajo llegamos a la vuelta con paris mierda pero esa es la vuelta de verdad mira jajaja la 27 para abajo ay dios santo ven eso es la chucha de la hora ya se escapó el hombre hoy ooooh ooooooooh ooooooooh es Pani es Panio paid es Pan conti ay el ejercicio no suelo kae jajajaja es que el no saza esperate que estoy jugando oye come Toma mi licencia, que yo no se manejar. Toma, eres tu pesado. No crees que tu eres sin manejar, que no está bajando. Subo para abajo. Subo para abajo. Subo para abajo, subo para abajo. Subo para abajo, subo para abajo. Alguien me demora el corazón jugando a tu tigre. Subo para abajo. Subo para abajo, subo para abajo. Yo voy a subir para abajo. Ok, estamos fuera. Controle para Peter. No, 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 no. Piedo, caja. Trabbing, pumbo, pumbo. ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh my god! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me voy. Ese profesor diría que tiene que ser y mi nariz, está mirando, loco. Maldita puta. Mira si se le dañe un cárcel Ocho, ocho, ocho ¿Dónde está? Se fue por ahí Ah, pues yo soy un loco Esta va a trompar Esta va a trompar ¡Oh! Mira el tapón que lo dice Esta llamando a la policía Pero porque que se manda La está llamando a la policía ¡Jajajaja! Si, jajajaja ¡Muerto! Esto fue un plan para que me dieran pitora ¿Qué es un puerco? ¿Hay 100 puercos? ¿Hay un cojo de esa vaina? ¿Qué es? No sabes ni coger un puerco Espérate que me vas a coger nada Yo no voy a hacer una vaina ¿Cuál es el punto de sentarse ahí? Y metense en una vaina ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina? ¡Ay, el diablo! ¡Vaya! ¡Vaya en una guantita! ¡Vaya! 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 Ahí te lo salí que invento Ahora El invento le gusta tomártelo Decíte que te quiero que lo vives Y sacase el rico Y decíte que te compro tú y lo paves ¡Vaya! 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 Yo no cojo ese teléfono ¡Vá пожалуйста! ¡Vá Morgeno! ¡A mí no me manden a hacer una maldita vaina! ¡No puede, no! ¡Vaya van a meter a dar a los teléfono y te van a meter ¡Aquí!, 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 ¡Aquí! ¡Aquí!, ¡Aquí! 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 ¡Pójanos, ¡Empere! ¡Soy ahora! ¡No entienden, cojanos ¡No entienden, cojanos! ¡No entienden! ¡Mi助í! ¡Coge! Espérate, pero yo me deslí. ¡Yo no puedo dormir! ¡Con una maldita botella en el infante a uno! No hay nada, loco. Vámonos, ¿eh? ¿Tú estás corriendo? Oye, pero yo soy duro. Y tú vas para donde no hagas la salida para que te chupen el cerebro. Espa, ya ha cambiado nada. ¡Aquí va! 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 ¡Ay! ¡Aquí va! Pero el tío no sale. ¡Ve a esa mierda! ¡Señores, visco, visco! Yo me mueré esa maldita casi en la garganta. Espérate, espérate. Eso estaba ahí. ¡Coño! No, ¿qué hacés? ¡Es una mierda para mim! ¡Viene ahí, choc! ¡Vamos a la computadora! ¡No puede que tú la acuerdes! ¡Es una mujer! ¡Que salgo de mí! ¡No puede que yo ir! ¡Venga, tú está ahí! ¡Es una mierda para mim! ¡Es una mierda, carganta para mim! ¡Es una mierda para mim! ¡Es una mierda para mim! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiene una mujer! ¿Cómo se le vuelve a comer? ¡Cómo se le vuelve a comer! ¡Cómo se le vuelve a comer! ¡¿Cómo se le vuelve a comer?! ¡A esta Cate Rodríguez! ¡Ahhh! Tiene que entrar ahí... Las veces que hemos mencionado las palabras de Marín ¡Cuántas veces no! No, 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 activa el rector ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, vamos! ¡Le da la muchacha el diablo! ¿Diablo dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no me acuerdo mira lo juro por el diablo que estaba ahi tenia que dos esta lleno esta lleno es que yo estoy lleno a mi me gusta hey television deja tu maldito expulso marico no 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 sigue sigue que estupido maldito jose ok loco quedamos en que los granos se le metieron a peter por el tren hey deja me soltar esto que ya salio uno a baño yo no me la quiero rotar con un tirito ok que es la otra parte izquierda aqui no hay nada loco hay nada coño es mentira es mentira venga venga de gracias venga ya se destruyó Ahí viene el bombazo nuclear. ¡Explotó la banda! ¡Ataque nuclear, Negros! ¡Ya! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Era una bomba y se delicó el diablo. No me acuerdo que salieron a hacer escuelas media de VIA. Sí. O la polna de VIA. Y que va a ir la vaina de Pity Power. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Viste, pasaste el mundo. ¡Oh! ¡Se tuvo que parar! ¡Eeeeh! ¡Dándole premios! ¡A los tigres! ¡Y los PC gamers no tienen trofeos! ¡Tenemos chismes! ¡Tenemos chismes! ¡Tengo que venir de Pantó! ¿Qué le va a meter VIA a ese blanquito? ¡Mírale la cara a ese! ¡Mírale la cara a VIA! ¡Vamos a andar a pelarse! ¡Párense! ¡Jajaja! ¡Fuerense! ¡Fuerense! ¡Mierda! ¡Pero mi! ¡Espere! ¡No me de! ¡Eeeeh! ¡Mira ese mamá fuebo! ¡Le pongo a ese japonés que está ahí! ¡Ay coño! ¡Cabas tú me estás hablando! ¡Mierda! ¡Mierda coño! ¡Tú estás loco! ¡Mierda coño! 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 Yo soy el diablo Oye, estoy grabando Y enfócame Deja de grabar Aquí está el caje ¿Por qué no enfoca a nosotros? Yo no sé por qué Enfoca a la... Señores, no, no, a mí no me enfoque De lo mío, no haga eso Señor, le queremos dar acá las gracias La gente de Paro de Adela, señores Le queremos dar Dejame poner Dejame poner Dejame poner Dejame poner el toledo Siéntete, polo El más esposo, Carlos Conti Señores, queremos dar las gracias Señores, a la gente de Paro de Adela Nació en... ¡Pero no te rías! Señores, queremos dar las gracias, señores, a la gente de Paro de Adela Nació en Emel Yoro 9, señores, esto es para ustedes Para que se los gocen, dame y quítame las goles A ese gol de Adela Me voy a ganar un cáncer de mamá terrible ¿Tú sabes quién es el programador, editor, grabador? Tu real, José ¿Pero qué? No, no, espérate, espérate Y a mí, a mí me tripea que ellos Atrascaron una óptica Para hacer una perrería Tu real valvita Pero, pero espérate Tu real valvita de emponja Y como que... No te muevas tanto Bueno, no te muevas tanto Bueno, déjame mi balda Vamos a comparar tamaño Auspiciado por Max Payne Auspiciado por Max Payne Él tiene más feeling de que lo tiene más grande que tú Y que es más dueño de la palca Él tiene... y el gordo se queda mirando como... Mierda, me van a decir que yo no tengo chiquito Entonces... Ya, deja que... Bruno Mars Que me gusta Bruno Mars y tú superas Más pico pájaro, pero... Señores, finalmente ya, las gracias señores Este video para ustedes ¿Por qué apenas se come el malo de Peñedor? Deja que él se exprese Que lo está medio chato Dique, me va a matar Pero deja esa vaina La gente de Acción Gaper La gente de Parodia de ella Haciendo vaina en un cuarto ¿Todo? ¿Todo? ¿Ocho? ¡Ocho hombres! ¡Ocho hombres! ¡Cacau! ¡Cacau! ¡Con una vaina! ¡Dique! ¡Dique! ¡Diciendo nada a la mujer! ¡Dique! ¡Dique a jugar! ¡Dique a jugar! Estoy muriendo ¡Diarrea, miro! ¡Que diarrea! ¡Yo tengo una alergia respiratoria! ¡Maldito infelado! Señores, descubrimos finalmente De que al genio solamente da para jugar No le pongan un... ¡Es para cenar de un party! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Y ya! ¡Gigi! ¿Cómo podemos jugar con ese señor? Con Jeffrey Porque él sufre de organizarse su alma y su baila ¡Y campea! ¡Y campea! ¡A mí nunca me mataron campeando! ¡Campeo! ¡Oye! 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 ¡Esta es la verdad! ¡Los quiero! ¡Ja! ¡Si! ¡Sash para la rera! ¡Sash contra el rega! ¡No el guitarữ, hermano! ¿Eso es un juego? ¡Sash! ¡Sash! Gracias por ver el video.